Ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas, todos juntos. Llega a la educación misionera el paradigma STEAM, que busca romper moldes. Cobra auge un nuevo modelo educativo que es transversal en distintas disciplinas. Se trata del STEAM, que es un acrónico que remite a iniciales del inglés. Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Parte de esta idea de que la resolución de problemas en la vida real no es algo atomizado o fragmentado, sino más bien algo integrado, interdisciplinario. Permite pensar en cuáles son los conocimientos esenciales que hay de estas cinco áreas disciplinares que uno tiene que poner en juego para resolver estos problemas. Este modelo ofrece competencias para la solución de problemas, la formulación y ejecución de proyectos y la comunicación efectiva de las ideas. Y al estudiante le sirve para desarrollar capacidades como creatividad, resolución de problemas, pensamiento crítico, pensamiento con evidencia. Después son conocimientos que, al pensarlos de manera integrada o plena, nos permite resolver problemas de la vida real. En Misiones, la educación disruptiva es ley. Ahora, se asumen nuevos desafíos. Misiones viene trabajando fuertemente en esta línea con políticas de innovación educativa, políticas de educación disruptiva. Y viene pensando en políticas que apunten a pensar en los aprendizajes, como aprendizajes integrados, aprendizajes plenos y que sirvan para la vida de nuestros estudiantes. Cabe destacar que Misiones tiene una batería de leyes educativas que justamente buscan posicionar a la educación dentro del paradigma de la modernidad, desde la ley de educación disruptiva hasta la ley de educación emocional o también, por qué no, la ley de las EFAS 4.0. Misiones tiene una batería 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 de las EFAS 4.0.